¡Tremendo! Huerta de Lían Sigue las dudas El testimonio clave de la hermanita de 8 años ¿Estaba solo o con amigos? Las sospechas de la familia ¿Está trabajando en el lugar Cristian Eche? Hola Cristian, buen día ¿Cómo andas Cris? Buen día Hola Ana, Dani, un placer escucharlos Muy buen día Bueno, ya 48 horas de la peor de las noticias de la pérdida de Lían, de 12 años quien ayer a las 17 horas fue la última despedida, el último adiós en un momento muy pero muy duro para la familia porque realmente pasó todo rápido Él desapareció el domingo en horas de la tarde el lunes a las 18 horas se realiza la denuncia y el martes a las 22 horas el peor de los resultados el hallazgo del cuerpo en el lugar que fue considerado el punto cero el lugar donde estuvieron jugando Lían con su hermanita de 8 años La hermanita habría declarado habría declarado Ana, Dani habría declarado en lo que esta declaración aportaría el dato de que ella se habría retirado del lugar y que Lían había quedado solo en ese momento jugando aquí en este puente en un puente que claramente no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas el joven de 12 años sabía nadar tenía experiencia en este lugar y lo que llama mucho la atención de los familiares de los primos hermanos que han venido con él reiterada de veces al lugar es que él sabía que en ese lugar donde cayó él nunca se metía él sabía que tenía que meterse del puente para este lado y se metió en un lugar que es horrible La pregunta tiene que ver con esto que estás contando porque desconocíamos hasta ayer el testimonio de la hermanita quiere decir entonces que nunca existió esa última imagen de Lían con los amigos sino que estuvo con su hermana ahora alguien puede entender que una criatura de 12 y una chiquita de 8 estén domingo por la noche en absoluta soledad al costado de un río sin la presencia de un adulto yo se me van a decir es Salto es un pueblo de 45 mil habitantes en donde es habitual los chicos estén con total libertad pero de noche un domingo al lado del río no sé a mí me generan muchas dudas muchas preguntas que no sé si es el momento de hacerse para evitar la respuesta ¿se entiende Cristian? Sí, sí totalmente Dani a ver la mamá estaba trabajando acá en el balneario en el momento que ocurrió esta desgracia y el papá estaba en un punto muy cercano pescando el padre no sabía que su hijo estaba merodeando por la zona lamentablemente la costumbre que pasan los pueblos de ir solo para un lado esa autonomía que tienen los menores en los pueblos hacen que ocurran este tipo de cosas pero vos fijate Dani mirá la imagen que te va a dar Cato mirá hoy como está el puente mirá como está hoy la correntada de agua muy fuerte la verdad que es muy fuerte un lugar muy pero muy peligroso muy peligroso chicos sí no, no, no es muy fuerte pero más allá de esto que bien que Catito nos muestre y nos dé un pantallazo de cómo corre el agua la velocidad que tiene la fuerza te arrastra te arrastra el agua no te perdona cuando el agua avanza se lleva todo absolutamente todo pero lo que dice Cristian descarta absolutamente esto que hacer los amigos evaluamos la presencia de los amigos alguna persona el mal chiste el haberlo tirado el haberlo asustado si la hermana de 8 años dice estábamos nosotros dos yo me fui quedó en soledad lo que lleva a que el nene se pudo haber caído en una distracción mirá lo que es el puente cómo no se va a caer el nene de este puente del puente roto y quedará y queda atrapado del otro lado de las compuertas porque es así donde lo encuentra uno entiende no, no no me atrevo a cuestionar digo ante la situación que se está viviendo el hecho de que un menor un nene tan chiquitito quede en el lugar yo creo que son dos cosas distintas si me permitís hacer una separación como mamá lo digo puntualmente total libertad una cosa es la falta de inseguridad en un lugar que es extremadamente tranquilo la otra es lo que le puede pasar a cualquier niño un accidente caerse lastimarse y ese tipo de cuestiones que no está directamente relacionado a una situación de inseguridad o de algún ataque externo ahora el punto más importante me parece va a ser el resultado de la autopsia donde se va a poder comprobar si en realidad el menor cuando cae cae inconsciente o lo hace consciente y tiene agua en sus pulmones es cierto lo que plantea Ana con respecto a que esto te puede pasar en cualquier momento del día la gran diferencia es que si te pasa durante el día quizás el movimiento de personas posibilite que pueda ser asistido lo que quiero remarcar es ustedes como adultos como padres dejarían a su chico a su nene de 12 años y a la nena de 8 en total libertad un domingo a la noche que estén caminando al lado del río eso es lo que a mí me hace ruido es lo que me hace ruido no quiero culpar a los padres pero si me debo hacer la pregunta como papá justamente